chicos no me lo puedo creer chicos me acaban de encontrar con sans sans sos vos hola soy sans hola gente estamos en un nuevo vídeo para este hermoso canal de youtube obviamente sólo venía a informar que puedes me cree mi servidor de descordo disco no sé si mi servidor de disco porque hay mucha gente que me pide cuál es mi servidor de disco y cosas sí y pues en el comentario fijado y también en la descripción va a estar el link o no sé entonces ahí van a unirse si no se quieren unir pues no a saber bueno adiós sólo eso